Primero que nada, queremos felicitar a Venezolana de Televisión por sus 54 años, a la familia venezolana de Televisión. Queremos felicitar a sus trabajadores, a sus trabajadoras, en el compromiso que tienen de llevar la verdad a nuestras pantallas, entrar a nuestras casas con ese compromiso patria, por el derecho a la información veraz y oportuna que tenemos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Como ustedes bien saben, el Presidente de la República anunció un gran censo nacional de transporte que iniciará jornada presencial los días viernes, sábado y domingo. Hoy a las 6 de la mañana inició en línea el registro de los datos en el sistema patria.org.ve y podemos decir que a la hora se están realizando 248 registros por minuto. Arrancó con buen pie este registro llevado y dirigido al Censo Nacional de Transporte. Como lo ha dicho el Presidente de la República, para felicidad de Venezuela, para la felicidad de todos los venezolanos y las venezolanas, este censo busca regularizar, este censo busca reordenar, en el marco del Plan de Recuperación Económica, en el marco del Plan para la Prosperidad Económica, para la tranquilidad y la paz socioeconómica de nuestro pueblo. Es un censo nacional que nos permitirá conocer en detalle todo el parque automotor que existe en Venezuela, en esta primera etapa. Todos los vehículos que estén registrados en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, todo el sistema de transporte público-privado que esté registrado en Fontur, el registro que va a hacer cada ciudadano y cada ciudadana, ¿para qué? Para reordenar los mecanismos de subsidio que en el marco del Plan de Recuperación Económica se acordará a cada ciudadano y a cada ciudadana a través del carnet de la patria. Son buenas noticias para Venezuela, porque el día viernes, sábado y domingo, todos podremos acudir a las plazas Bolívar de los municipios de nuestro país. Y en las seis principales ciudades como Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, La Guaira, se van a adicionar puntos para el registro también que se hará del Censo Nacional de Transporte. Queremos informar, de igual manera, que aquellas personas que no han regularizado aún la titularidad de su vehículo, en el marco de este gran Censo Nacional de Transporte, estará activado un operativo especial en las 72 oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre a nivel nacional y será un operativo conjunto entre el SAREN y el INTT para regularizar lo que tiene que ver con la titularidad del vehículo que la persona alega poseer, del vehículo que la persona ha registrado. Así que son buenas noticias. Este censo, bueno, va a ser un censo extraordinario, no más una política de derroche de la ciudadanía en cuanto al uso de los combustibles. Pero principal objetivo, atacar a las mafias del contrabando que se llevan el combustible del pueblo venezolano para sostener regímenes antidemocráticos como el de Colombia, por ejemplo, sostenido por mafias criminales que viven de la economía criminal y que viven principalmente de hacerle la guerra económica al pueblo venezolano. Así que no más mafias, como lo ha dicho el presidente de la República, que se preparen las mafias y por eso hemos visto que andan como algunos tristes, algunos sectores de la derecha venezolana, este censo les ha disgustado mucho. ¿Cuál es el temor a la verdad? ¿Por qué esos sectores antidemocráticos que buscan el perjuicio del pueblo venezolano a través de la guerra económica, que participan de las mafias del contrabando de extracción de combustible, no quieren que se haga un censo? Les duele la verdad, les duele la verdad y les duele que Venezuela, toda unida, como lo ha llamado el presidente de la República, así como nos unimos en la elección del 30 de julio de 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la paz de nuestro país, para consolidar la soberanía de Venezuela, igualmente vamos a estar unidos en torno al programa de recuperación económica y aquí, presidente Maduro, el pueblo de Venezuela está respondiendo con una rapidez y con una presencia y con un compromiso de sumar todas las voluntades para en perfecta unión nacional llevar adelante el plan de recuperación y prosperidad económica para nuestra patria, para Venezuela. Así que estamos a pocas horas, el día viernes arranca el gran censo nacional de transporte, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en todas las plazas Bolívar del país estarán activados, bueno, los promotores del movimiento Somos Venezuela Oficial, estarán activados con sus teléfonos, con las computadoras, para que no se quede nadie sin registrarse en este gran censo nacional de transporte, para el reordenamiento, para un proceso de reconcientización y sobre todo para la protección de la patria. Así que estaremos informando, ya de por sí podemos decir que hemos arrancado con muy buen pie el registro en línea y eso es solamente una muestra de lo que ocurrirá los días viernes, sábado y domingo. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de la vicepresidenta.